A todos alguna vez nos llevaron a una sala de juegos cuando éramos niños Lugares grandes, llenos de máquinas para una o varias personas Pero esos días desgraciadamente ya pasaron Ahora los piches niños nomás se la pasan en el celular ahí viendo tiktoks Así que en este video los Puch rentaron una sala de juegos para ellos solos Y así recordar sus pobres pero felices infancias Yo digo que vamos a empezar con el de basquetbol Yo digo que empiecen ustedes dos wey O hay que jugar los tres juntos pues chile su madre Mira, mira, enseña el juego wey Es una maravilla de la diversión facilidad no Aquí funciona de esa manera Nosotros metemos crédito en una tarjetita Y luego le pasamos así Y le hacemos así mira Miki Miki te puedes quitar por favor Le vamos a hacer así Miki deja ver a la gente wey Le vamos a hacer así Y listo Vamos a jugar A huevo Camara vamos en racha wey A huevo A huevo Otra vez Otra vez Cámara meta en una wey Aquí está Aquí está Aquí está Soy una verga yo Yo, tira Estos weyes Así eres tú wey Pero no nos atropelles wey Ahí, quédate, 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 quédate Oiga taxista ¿Usted es de aquí? Sí ¿Y qué conoce aquí del pueblo? Lo ocupa de dejar la puta palanquita wey Eso no le pregunté taxista Me estáis cayendo Mucho viejo loco Oiga, ¿sí sabe conducir? Sí Cámara Miki Cámara Miki, 20 segundos wey Tienes que ir para allá wey Eso Más va a ser locudo wey A la verga No, Miki Cámara Miki Si llegas wey Si llegas A la verga ¿Cómo te sentiste manejando un taxi, Miki? A la verga wey No responde Cámara wey No mames Ok, aquí iniciamos el partido Lo trae Mario La bomba Contra el anorexico Oh, no Pinche wey abusador Que los vieran los muchachos muy concentrados No duran nada Ya wey, jueguen limpio Sientan su liga Sientan que me va a pintar wey Uy, uy, uy Ya la metieron el primero Sí, vamos a ganar la bomba Y el anorexico Martínez A fuego A ver, ahí va eh No se vayan a asustar In the jungle, safari Oh, oh, oh Wow Ahí estamos en el rincón ¿No? Ay, cabrón Ay, güey Esas sí son físicas Chinga Esas Oh, patas Ay, cabrón Yo, yo el sonido de las pizolas Yo soy el azul, güey Yo soy el azul Mucho de la moneda En las patas, en las patas En las patas En la jeta, en la jeta En la jeta, en la jeta Víctor le dice a Joel Mónate en mi motora Este a mí me mamaba cuando estaba chiquito, güey No, mames Oh, no Ya, Mickey, dale No eres Kiko, güey Oh, de tu puta madre Diez mil puntos Diez mil puntos de vergazo, güey Mickey es la pichula Venga No, intenté hacerla de Mickey Pero no me salió Ya mero Se supone que iba a hacer ruido Pero Over Game over Es que fíjate que aquí las máquinas son nuevas ¿Te gustó, mijo? ¿Te gustó? Está más bonito Ahí va, güey Unos pendejos Ahora agarro, güey El amarillo Ese, ese que está luego Aquí está en tu cara, güey ¿Este? Sí, güey, dale Cámara, eh Esto va a ser épico Todo es mental, güey Yo digo que no es cierto Uy Pues aquí yo no veo ninguno Bueno, lo mejor es de la esquina, güey Que literalmente está hasta arriba Vamos por ese, vamos por ese Es que está muy cabrón Está muy peligroso Oye, y la de atinarle a un peluche Te la sabes, güey Cámara, Oscar Veinte segundos El blanco estorba, güey Bueno No llores, güey Tranquilo Pal agarro, güey Mira, el oso está bonito Está bonita la madre Es la que parece balón de Volleyball Ahí está Ahí va, ahí va, ahí va Mira, a la primera, güey A la primera Chingas O no Es que tu problema está en la mentalidad, güey Tú, tú antes de intentarlo Ya piensas que fallaste, güey Pero no Uno tiene que creérsela, güey Por eso México está como está, güey Por gente como tú Por gente mierda Por gente atrasada mental, güey Por gente que Tus papás son primos Ah, ya estoy Que no es cierto Ahí Ahí, ahí va, eh O no O no O no Ahí, ahí La puta agarra no tiene fuerza, güey Como chingados va a agarrar esta pendejada en la puta bola Si ni siquiera hace presión a la verga Pues bueno Mario rentó un parque Que no sirve No sirve Está todo muerto O descompuesto O no está prendido No mames Nos queríamos subir a las motos, güey Pero Fuera de uso Me hizo fuera de uso Fuera de uso Código 20 No Creo que ya no hay nada, güey Pero nos divertimos Todo divertimos Esperamos que les haya gustado Y no ven Ya Adiós A la verga Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!